... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Acá adelante, acá adelante! ¡Ya te voy a ver la cámara! ¡Eso, ayolo eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Un toque! ¡Un toque! ¡Es el toque! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Alber, alber, alber! ¡Aquí, alber! ¡Déu! ¡Se va! ¡Se me hace que se mande la cagada! ¡Se me hace que se mande la cagada! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Quince años viene haciendo cagada, eh! ¡No cagaré! ¡No cagaré! ¡No cagaré! ¡No cagaré! ¡Eh! 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 ¡Safada, Ariel! ¡Ahí está! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡No cagaré! ¡No cagaré! Sigue... Sigue exigiendo... Indemnización el arquero, ¿no? ¡Sí, sí! Sigue la queja... Recuerda que has debido, ha estado por ahí... ¡Eh! ¿Dónde está el arquero? Le diga, sí, se amo. ¡Tira, mirá! 15 años haciendo cagada, recién me entero Se salva 15 años haciendo cagada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!